Bravo, pasó Bordagaray a la espalda de Romero, aquí está Fabián, pasero, pide Pons y va Banfield, dásela a Pons. Bordagaray, ¿habilitado Pons? No, sí señor, Bordagaray, ¡gol! ¡Gol! De Banfield, de Fabián Bordagaray, hizo la personal en el medio, posición dudosa de Pons, pero Bordagaray a los 27, dice que Banfield está ganando 1 a 0 a Argentinos. Se encontraron con buen pie, buenas combinaciones, apareció Pallero, algo que marcaba Arturo Bullián, hace apenas un par de minutos, participativo el cordobés en la jugada, aquí Bordagaray. Pallero rebota bien Bordagaray, está habilitado. Habilitado, Luciano Pons, tapa bien Finoquieto y en el rebote, acompañando la jugada, Bordagaray, el memo, Fabián Bordagaray para poner arriba al taladro en el marcador.